Bienvenidos a este entrenamiento sobre cómo utilizar Google Map Maker para hacer que su congregación de la Iglesia de Cristo quede localizable dentro de los mapas de Google. Mi nombre es Antonio Shapley, soy administrador del sitio editorial LaPaz.org, en el cual también podrá encontrar otros videos sobre cómo utilizar otras tecnologías de Google. La tecnología más avanzada de Google actualmente se llama Google Places. Hay un video sobre cómo utilizar Google Places, es más, hay dos videos, uno muy corto y otro un poco más largo, más detallado, sobre cómo utilizar Google Places. Pero es una tecnología que solamente en los países que mayormente tienen muchas personas que hablan español, en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, España y Brasil, que está solamente disponible en esos países. Hay otra tecnología llamada Google Mis Sitios, que permite poner sitios en internet en los mapas, por ejemplo, Iglesias de Cristo en otros países. Y hay una tercera tecnología que es más reciente, que se llama Google Map Maker. Esa es la que vamos a demostrar en esta ocasión. Vamos a ir a Google en español y dentro del buscador de Google vamos a pulsar sobre mapas. Ahora vemos una cajita en la parte inferior que dice Editar en Google Map Maker. Pulsamos sobre eso. Encontramos una caja que dice Para poder editar un elemento debes acceder con tu cuenta de Google. Accedemos y aquí ingresamos los datos de nuestra cuenta de Google. Puede ser la cuenta y debe ser la cuenta de email o de correo electrónico en Gmail. Si no tiene una, puede crear una. Accedemos, iniciamos la sesión con nuestros datos. Y aquí podemos agregar un lugar o editar los que ya están siendo agregados. En esta ocasión vamos a tener Agregar un lugar. Vamos a pulsar sobre Agregar un lugar ahora. Esto es a medida de demostración. Pulsamos sobre el botón que dice Perfecto para empezar a agregar un nuevo sitio y agregamos un nuevo lugar. Vamos a suponer que entramos para propósito de esta demostración. Vamos a agregar una nueva congregación en Lima, Perú. Esta información no es certera, así que usted tendría que poner los datos de su congregación, datos actuales. Buscamos entrar entonces acercándonos a la zona que podemos utilizar como ejemplo para poner una iglesia. Y supongamos que en este edificio hay una iglesia. Ponemos el puntero ahí. Luego tenemos que seleccionar una categoría, dentro de las cuales aparece iglesia. Estas son categorías disponibles. Pienso que se debe usar la más genérica, simplemente iglesia. Pues no tenemos una categoría que diga iglesia de Cristo. Sin embargo, podemos especificar un nombre, iglesia de Cristo. Pulsamos sobre Continuar. Y aquí es donde usted tiene la posibilidad, inclusive de mover el puntero un poquito más. Si ese no es el lugar, por ejemplo, donde se reúne la iglesia. Vamos a suponer que realmente se reúne por acá. Movemos el puntero y ahí lo tenemos. Y aquí aparece la dirección. Sin embargo, usted la puede editar. Es importante que la dirección sea lo más fidedigna posible. Entonces, el teléfono. Puede poner un teléfono ahí, por ejemplo, de un hermano encargado de la congregación. Sitio de internet. Si no tiene un sitio dedicado a la iglesia suya, a su congregación, le insto a que use, por ejemplo, Facebook. Y ponga aquí un enlace directo a su página de Facebook. Correo electrónico. Igual debe ser, por ejemplo, el correo electrónico de uno de los dirigentes de la congregación. Preferiblemente alguien que tiene acceso continuo a su correo electrónico. Y puede responder rápidamente si es que hay una visita que está buscando su congregación. Un inconverso que está buscando quizás la palabra del Señor en la iglesia de Cristo. A saber las horas en que se reúne, etc. O tenga alguna otra consulta. Horas laborables. Aquí usted puede especificar qué días se reúne la iglesia. Puede especificar, por ejemplo, que se reúne los miércoles. Y también puede especificar que se reúne, por ejemplo, agregando más días hábiles. Puede poner aquí que se reúne los domingos también. Y ahí usted pondría los horarios en que tienen las reuniones en esos días. Más información. Puede poner aquí una foto, por ejemplo. Pero es un enlace hacia una foto. La foto realmente tiene que existir en otro servicio. Por ejemplo, Flickr. F-L-I-C-K-R.com. Es un lugar donde usted puede subir fotos gratis. Y luego puede poner un enlace hacia esa foto si es necesario. No es absolutamente necesaria esa funcionalidad. Describir el lugar es muy importante. Ahí usted debe poner algunas palabras sobre su iglesia. Lo que usted quiera que aparezca en los resultados cuando alguien busque a su iglesia. Y comentarios para el revisor. También opcionalmente puede poner algún comentario ahí para la persona que va a revisar esta entrada antes de activarla dentro de mapas. Hay empleados de Google que están revisando todas estas entradas que se van guardando en el sistema de mapas de Google. El próximo proceso sería guardar esta entrada. Al guardarla, de esa manera, ya la somete, como quien dice, para su revisión dentro de Google. Varios pasos deben ocurrir dentro de Google. Ellos van a tomar algún tipo de intento. Van a hacer intentos para confirmar que ahí se reúne la iglesia de Cristo. Para esto es muy necesario que usted haya, antemano, puesto, por ejemplo, la dirección de la iglesia de Cristo en páginas amarillas. Por ejemplo, la mayoría de nuestros países latinoamericanos tienen páginasamarillas.com o alguna variedad de ese nombre. Páginasamarillas.com.pe, por ejemplo, en Perú. Busque, por favor, la manera de ingresar su información dentro de esos directorios electrónicos. Que cada vez están teniendo más y más popularidad. Así que usted conocerá cuáles directorios electrónicos pueden ser más útil en su país. Y deberá entonces ingresar los datos de su congregación en esos directorios. Para que así Google haga la referencia y conociendo ya que hay otros directorios apuntando hacia la misma localidad. Pueda entonces confirmar su existencia de su congregación aquí. ¿Por qué hacer todo esto? Porque la persona que está buscando su iglesia puede más fácilmente reconocerla, puede más fácilmente encontrarla en sus dispositivos móviles. Por ejemplo, un smartphone con plan de datos o en su computadora portátil, etc. Así que esto realmente se hace como un tema evangelístico para tratar de hacer que su congregación sea más fácilmente ubicable. Gracias por su atención. Muchas bendiciones y hasta luego.